Mariana, ¿qué onda con la publicación de la portada de revista? Como les gusta la chismeadera. Que digan, que hablen, voy a vivir la vida a mi manera aunque no quiera. A mí les duela que yo sea tan feliz cuando la cumbia resueña. No hay nadie que la goce como yo porque la llevo en las venas, no me puedo resistir. Si me desvelé, si me amanecí, si volví a fumar, si salí a rumbear, si no tengo llenadera. Como les gusta la chismeadera. Que si no llegué, que si no dormí donde me quede porque soy así, que si soy candela. Como les gusta la inventadera. A mí, a mí, a mí no me importa si vieran que esa voz se la pasó. Y mientras la gente comenta, yo sigo cantando y bailando. A mí, a mí, a mí no me importa si vieran que esa voz se la paso. Y mientras la gente comenta, yo sigo cantando y bailando. Yo sigo cantando y bailando. Yo sigo cantando y bailando. Si me desvelé, si me amanecí, si volví a fumar, si salí a rumbear, si no tengo llenadera. Como les gusta la chismeadera. Que si no llegué, que si no dormí donde me quede porque soy así, que si soy candela. Como les gusta la inventadera. A mí, a mí, a mí, a mí no me importa si vieran que esa voz se la pasó. Y mientras la gente comenta, yo sigo cantando y bailando. A mí, a mí, a mí, no me importa si vieran que esa voz se la paso. Y mientras la gente comenta, yo sigo cantando y bailando. Yo sigo cantando y bailando. Y dejen la chismeadera, que ya llegó la reina de la cumbia. ¡Señor! Y dejen la chismeadera, que ya llegó la reina de la cumbia. Y dejen la chismeadera, que ya llegó la reina de la cumbia.